Gonzaldo Blanco cerraron los operativos implementados por la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez durante las festividades del Día de Muertos 2016. Entre insultos y amenazas de un enfrentamiento violento, obladores de San Raimundo Jalpan reventaron la Asamblea Extraordinaria de este domingo, en la que designarían nuevas autoridades. El arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó a los nuevos integrantes del Poder Legislativo Estatal a demostrar que quieren erradicar la corrupción y no ser parte del sistema. El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, y pobladores de este municipio realizaron la 16ª edición del Tequio Dominical. Como todo un éxito, calificaron expositores del Festival del Vino 2016 sus dos días de feria en Oaxaca por la gran afluencia turística e interés de los oaxaqueños para conocer y degustar esta bebida.